¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy buenas! ¡Miren! Esta es la... Psiquiatra. No, la psiquiatra no. La P no se pronuncia. Psiquiatra. La P no se pronuncia. Perdónme. Voy a intentar quitarle su obsesión por las mujeres. ¡Sí! ¡Sí, doctora! Yo llevo un mes sin comer. ¡Sin dormir! ¡Sin comer! ¡Sin dormir! ¿Qué puedo tener, doctora? ¡Pues hambre, sueño, juez! ¿Qué vas a tener? Lo que usted tiene es... ¿Qué? Dígame. ¿Qué? ¡Esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡No se vayan! Ojalá esta doctora nos ayude. Yo ya estoy harto de que llevo lo contrario, Santa Cruz. ¿Cómo lo contará Santa Cruz? ¡Sí! Aunque estemos con una mujer, ¡Nunca pasamos una noche buena! ¿Sabe qué? Estoy leyendo este libro. Este libro trata sobre el daño que hace el sexo sobre la palabra. ¡Sí! ¡Y ya tomé una decisión! ¿Cuál? ¿Lo dejo de ser? ¡Sí! Miren, ya que estamos diciendo nuestra decisión, quiero decir más que yo cada día me siento como un bebé. ¿Por qué? ¡Sí! 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 Un momentito, doctora. Un momentito. Un momentito. Compañero, compañero. Yo soy muy mal. Me calles. Estoy muy mal. Estoy viendo a la doctora sin pala. Sí. Yo también. Pero yo siempre me imagino a todo mundo sin ropa. ¡No la da vieja! ¡No se abueyes! No hay otra cosa. Si la doctora se quitó la pala, ella nos tiene que estar dando algún tipo de tratamiento. ¿A que yo prefiero a esto que nos tome inyecciones? ¡Sí! ¡No! ¿A qué hora? ¿Supositorio? ¡No! ¡Camba! ¿Cómo se tiene el cámara o no? ¡Mucha cámara! Sí, sí. Y no sé por qué, pero doctora está como intentando un tratamiento diferente. ¡Por algo! ¡Vamos a... como que no vemos nada! ¡Como se cae! ¡Sí! Pues ya paro de hecho. Bueno, para empezar, ¿podrían decirme para ustedes qué es el sexo? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Qué es el sexo? ¿Qué es eso? Para mí el sexo, doctora, es una enfermedad. Uno siempre termina en la cama. El sexo es la democracia perfecta. Disfrute con el que está arriba y el que está abajo. ¡Muchas gracias a todos! Bueno, y ahora háblame de las mujeres. ¡Ay! Híjole, pues a mí me gustaría que todas las mujeres... ¿Qué? ¡Que fuera un premio Nobel! ¡A todas les levantaría el busto y les acomodaría el otro! De verdad, doctora. A mí me gustaría una mujer que fuera como mi dentadura. ¿Cómo que como la dentadura? Sí, para poder serpillarme la una o dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues yo creo que las mujeres van conmigo por amor y no por ingresas. ¡Ja, ja, ja! ¡Es que quién tenés puede entender! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren quién habló! ¡El hormiga! ¿El hormiga yo? ¡Sí! ¿Por qué? ¿A ti se te cae el palito antes de llegar al amujerito? ¡No! ¡Se va a lo que sea la hormiguita, vas a ver! ¡Tú pareces el metro! ¿Por qué? ¡Porque tus paradas duran 15 segundos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lujo! ¿Sabes qué? La verdad yo no tengo ese problema porque mi sexo es muy resistente. ¡Es cierto! Sus nubes no han platicado que su sexo no se resiste a funcionar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La obsesión para las mujeres también puede venir de la primera novia! ¿Cómo era la suya? ¡A la del hijo le dejamos la tabla del uno! ¡Porque era la más fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la del le dejamos la bandera de Estados Unidos! ¿Por qué? ¡Porque se las clavaron hasta en la luna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sola! ¡A la mía le decían el zapatito nuevo! ¿Te apretaba tanto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Con tantito alcohol aflojado! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, que las dos estaciones también pueden estar en los sueños. Ya, eso se le llama problemas oníricos. Yo tengo uno de sus graves. Tengo un problema orinico, pero sí. ¿Cómo orinico? ¿Querrá decir onírico? ¡No, yo tengo orinico porque me orinijo en la cámara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo tengo lo peor que el dedo, doctora! ¡Sí, Dios! Todos los días a las seis de la mañana me hago del dos. ¡Ah! ¿Pero por qué va tan bien si yo me levanto como a las ocho pataditas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doctora! ¡Yo tengo una pesadilla horrible! ¡Soy yo que soy argentino! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y el sueño se repite, se repite! ¡Y además sueño con una salchicha! ¡Pero una salchicha grande, quizás! ¡Que la puede una salchicha grande! ¡Pero pues! ¡Y eso que tiene! ¡Es que me aterroriza! ¡Me aterroriza lo que pueda significar eso! ¡Lo que puede significar una salchicha grande! ¡Imaginate! ¡Que me desarté una salchicha! ¡No! ¡No! ¡Bájate la mamá! ¡Oye! ¡No! 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 Die Dosviecape ni una salchicha grande! ¡Ay! ¡Pues venimos viejos! ¡Se va cuando se nosộd! ¡Yoaupta! ¡No! ¡No la salchicha grande! ¡No la salchicha grande! ¡Cuándo nada más se oiden! ¡Vamos a emergencia, Sola... ¡Vámonos a mí! ¡Fue You! ¡No la salchicha grande! ¡No era una salchicha grande! ¡Venamos a la salchicha grande! Daniela, ya se quitó la blusa. ¿Qué creen? ¿Qué? Yo no voté por ella. Oye, no hagan ningún comentario o nos llevan al maniqueo. No, al maniqueo no. ¿Qué no? Porque ya fue la semana pasada. No, no, no. ¡A la otra parte! No, perdónenme, doctor. Que se prosiga, por favor. Usted tiene la palabra. Toda la palabra. Bueno, para evaluar su obsesión, voy a cerrar con usted. Daniela. ¡No, no, no! ¡A ver, Maricini! Soy yo, soy yo. ¿Qué le sugieres? No le sugieres a mí. Eso es una mujer desnuda. ¿Y esto qué le sugieres? Es otra hija enguerrada y agachada. ¿Y esto? Es una mujer desnuda acostada. Ay, mire, su caso está gravísimo. La verdad no creo que tenga su opción. La que está grave es usted porque es una enferma. Está dibujando de reversidades cochinadas. Sí. Es una enferma. Bueno, bueno, vamos a la otra prueba. A ver, Maricini. Bueno, voy a decir una palabra y usted me dice lo primero que se le venga a la amiga. Marajas. Cenos. Manzanas. Cenos. Melones. Cenos. Palomitas. Cenos. No. Cenos, trabó este güey. Oiga, hay relaciones de manzanas, marajas y melones con los cestos. Pero con las palomitas, ¿qué relación hay? A ver, sí, sí. Bueno, cuando las chalabanas se les cae alguna palomita ni el escote, dice la que sabe mejor. Es la masa tan amigada. Dímelo, déjame. Bueno, bueno. Después de haberlos escuchado, creo que ustedes realmente están muy mal de la cabeza. Entonces voy a tener que tomar medidas. No, no, no. No, no, por favor. No, no, no. 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Naya. Sócrates. ¿También pidieron que hacerse la consulta? Sí, sí. Y al contrario de ustedes, yo les recomendé a ellos tener mucho sexo para mejorar su matrimonio. Sí, sí. Y la doctora nos prestó su recámara. Señores, es un patio de ley. Es una página. Es Terminator 4. Es 4x4. Todo es el reino. Es toda la tierra. Joga. La doctora dijo que mucho sexo. Sí, pero no dijo con quién. Con remedios caseros. Doctora, ¿cuera? ¿Y por qué es tu semiquini? Sí, no te ríes. ¿Y por qué? Me encueve para ver si alguno de estos me echaba a los cales. ¿Cuál? Porque yo también tengo mi fantasía sexual. No. Acostarme con mis pacientes más probantinos. Oye, ayúdame. Y con el mayordomo de los pacientes. No se va. No, mi rey. Tú tienes pera. ¡Mía! No, mamá. No, mamá. Bueno, pero ¿cómo nadie me perró? Me voy. Bueno, pues me voy con el único hombre que hay en la jaula. O sea, yo. Yo, 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 yo. No, 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 no. Sí, ¿eh? No, no, no. 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 Yo sí te voy a enseñar lo que es un hombre de verdad. No, no. ¿Qué se queda aún? ¿Qué se queda aún con el nervo? Y no con...